Tres razones muy comunes por las cuales la lavadora, tu lavadora, se detiene y no centrifuga. En algunos casos se puede resolver de una forma muy sencilla, lo podés hacer tú mismo, tú misma en tu casa y en otros casos requiere de la asistencia de un técnico. No importa si son de carga frontal, si son de carga superior, es lo mismo. Comencemos por la causa número 1. Causa número 1. Problemas con el condensador de arranque. El condensador lo que hace es aumentar las revoluciones del motor para que se pueda hacer el centrifugador. Si está fallando, obviamente no va a centrifugar. Una forma muy sencilla de comprobar si efectivamente el problema está ahí es haciendo un lavado sin ropa. Si haciendo esto no centrifugar, significa que el condensador está fallando. Entonces no queda más opción que sustituirlo por uno nuevo. Vamos con la causa número 2. Falla en la bomba de agua. La función que cumple la bomba de agua es de introducir y expulsar el agua de la lavadora. Por supuesto que si esta pieza falla, si la bomba falla, la lavadora no va a expulsar el agua, por lo tanto tampoco va a centrifugar. En este caso sustituimos la bomba y ya queda resuelto el problema. Vamos con la causa número 3. Problemas en la carga. Es sumamente importante conocer la capacidad de carga de nuestra lavadora. Si excedemos esa capacidad, el motor se va a forzar, por lo tanto va a llegar un momento que nos va a dar error. Se va a detener y no va a centrifugar. En este caso lo podemos resolver de una forma muy sencilla. Simplemente acomodamos las prendas dentro de la lavadora. En el caso de ser prendas grandes, como frazadas o sábana, se acomodan y de esa forma no vamos a tener problemas en el momento de centrifugar. Otra cosa que podemos hacer para solucionar este problema es revisar el tubo del desagüe. Es común que esté obstruido, que esté sucio, que esté quebrado, que esté doblado, que esté roto. En ese caso simplemente tenemos que ver que esté en buenas condiciones, si es necesario sacarlo, limpiarlo y sustituirlo. Y de esa forma quedaría resuelto el problema del centrifugado. Algo no menor que parece una tontería es revisar los cables. En algunas ocasiones ocurre que por la vibración de la lavadora se afloja algún cable y esto también es motivo por el cual no centrifuga. Otra cosa que tenemos que hacer es revisar el filtro de la bomba, si es necesario, limpiarlo. Allí se acumula suciedad, se acumula polvo, eso hace que la bomba trabaje más y se termine estropeando antes de tiempo. Eso es todo por hoy, espero que les haya servido el video. Como siempre les digo, dudas, preguntas, me escriben en los comentarios, las leo a todas y luego las respondo. Y por supuesto, suscríbete ahora al canal. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.